No importa, a ver... Veamos de qué manera nos mata. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No juega más. No juega más ese tipo. No, no, desinstaló. 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 Ya estoy escuchando cómo desinstaló el juego de este tipo. Este tipo no juega más al LoL. No, no, no. No juega más. No juega más.